Tío, esta segunda partida de T1, en la que como podemos ver se han llevado la victoria en la primera partida, gran partida de Reckless junto al equipo de T1, muy bien jugado por parte del equipo. Vemos como el equipo de Quantum Freaks banea Senna después del recital de Reckless en la primera partida. Voy a jugar Rakan, me da igual, la gente me llama KDA Player, pues voy a morir por el equipo, él lo sabe, me da igual. Vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí tenemos la composición señores, vemos como repetimos el matchup de Rumble contra Cassante, repetimos el matchup de Poppy contra Viego, que empieza, empieza. Aquí vemos como empieza la segunda partida de T1, vemos como los fans animan a los equipos. Y ya estamos dentro de la partida en la que vemos en este momento como el equipo azul ha invadido la zona de T1. Claro, porque Smash puede estar en problemas, no sé si Smash es consciente de que están allí. Pero ahora sí que se han dado cuenta, ahora sí que se han dado cuenta. Y ojo aquí, porque se la pueden liar. Aquí sí que ya van a ver con el ward. Y como antes, todo bastante estándar. Vemos a Rumble con Cometa para pokear. Y la runa, sinceramente, lo veo todo bastante estándar. Nada... Nada que... Claro, porque se puede venir tradeo por parte de T1. Cuidado porque van a por Smash. Smash tiene que flashear, se va a salvar. Pero ha perdido los dos Summoners. Otra vez el equipo azul, el equipo de Quantum Freaks. Buscando controlar los Kevins, las larvas del vacío. Priorizan mucho el control de estos Kevins. Por otro lado, ahora sí está haciéndolo un poco mejor T1, consiguiendo el control de Dragón. Además, es un muy buen Dragón aislado. Ese daño extra va a venir muy bien. T1 es un equipo que tiene muchísimo daño en todos lados. Quitando a Rakan, pero... Va a ser un Dragón que le va a venir muy bien al equipo de T1. Lo tradean por los tres... Bastante igualado, bastante igualado este partido. Vemos como por parte de Quantum Freaks están ligeramente por encima en oro. Por otro lado, vemos como T1 tiene el Dragón. Y repetimos la jugada de los Kevins. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya se acaban de hacer el primero. Y parece que vamos a ver lo mismo que en la otra. No, no, parece que T1 quiere colapsar. Cuidado porque T1 quiere colapsar. Y a ver si Viego puede llevarse ese último Kevins. Pero no se lo va a poder llevar los seis Kevins otra vez. Para el equipo de Quantum Freaks. Se laguea un poco la cosa, no sé qué está pasando. Cuidado porque hay acción. Parece que Karma puede morir. Reckles usa el Flash. Muy buena cadena de CC, pero no consiguen llevarse la kill. Cuidado porque puede ser que maten a Viego, pero consigue llevarse la first block por parte de Reckles. Muy buen Flash ulti por parte de Azir. Y cuidado porque creo que esto no va a salir del todo bien. Y puede que Reckles esté en problemas. Y efectivamente Reckles va a morir. Tres por uno. Y vemos como el equipo azul de Quantum Freaks va a hacerse el dragón. Se va a resetear. Pero va a ser suficiente para que se lo hagan. Vemos como Rumble acaba de bajar a la ballgame porque saben que es un dragón importante de hacer. Y cuidado porque aquí pueden buscar una trap. Reckles tiene ulti. Reckles acaba de usar el Hex Flash, pero parece que le cortan la iniciación. Y esta Poppy está pagando dividendos. Cortando esas iniciaciones de Reckles. Y parece que a pesar de que Azir está tirando Telepora a medio. Tiene toda la pinta de que se va a llevar el Heraldo del equipo de T1. Flash por parte de Dal. No sé si... Imagino que no tenía la W para bloquear el knock-up. Vamos a ver. Vamos a ver si T1 ahora consigue defender la torre de medio. Vemos que Poppy está intentando buscar el flanqueo. Muy buena ulti por parte de Rumble. Para hacer el disengage. No puede pasar el ADC. Consigue flashear, pero no es una muy buena iniciación. De todas maneras parece que será lo suficiente para matar a Poppy. Y con un par de resets se van a llevar la segunda kill. Igualan el marcador en este 3 a 3. Igualan también el marcador de oro. Prácticamente iguales. Y ahora sí que sí podemos decir que esto está completamente igualado. Acción, Azir intenta escapar. Acaba de usar sus herramientas. Sigue teniendo el flash y la ulti. Aquí veremos si será suficiente para poder escapar. Pero tiene toda la pinta de que Azir está muerto. Van a intercambiar esa kill por la torre de medio. Que a su vez la van a intercambiar por posiblemente dos torres en la parte de la top lane. Y veremos si aquí Cassante puede defender. Y vemos como Diego va a intentar llevarse también la segunda carga. La cual va a ser segunda torre también para Tiguan. Vemos como Rumble también está tirando la torre en la calle inferior. Así que dos por dos en torres. Es verdad que el tier 2 es mejor para Tiguan. Consigues el dragón. Está puseando la torre Pobby. Pobby se va a llevar bastante daño en la torre de bot. Que probablemente se lleve la torre. Y van a traer lo mismo por la torre del carril superior. Así que están jugando bastante bien el mapa. Es importante para el equipo de Quantum Freak defender esta torre de medio. Muy importante. Vemos como ahora mismo están traerando los lados del mapa. Por un lado vemos como Tiguan está interesado en tirar toda esta bot lane. Por parte del equipo azul intentan conseguir presión tanto en medio como un poco en la parte superior del mapa. Veremos porque Tiguan aquí tiene muchísimo asedio. Cuatro jugadores con muchísimo daño. Cuidado porque parece que Tiguan aquí les ha ganado un poco la partida. Les ha descolocado un poco este movimiento. Todo hay que decir. Aquí porque vemos que se ha llevado la kill. Estaba un poco despistado. Disculpadme. No me acordáis la cabeza pero hemos visto aquí la acción. Como se murió. Ya me centro. Vamos aquí la repetición que me viene genial. De hecho estaría bien que los highlights fuera esta repetición. Vemos aquí como Pobby tiró una muy buena ulti con el flash. Y vemos como Viego ayuda a que Pobby consiga rematar la kill. Que se la lleva Pobby de hecho con el objeto nuevo. Y vemos aquí por parte de Quantum Freak. Se están haciéndose el dragón. Tenemos un muy buen flanqueo por parte de Pobby. Acaba de baitear bastante. Acaba de baitear muchísimo la W de Pobby. Súper importante que esa Pobby pierda la ulti. Cuidado porque Pobby ha hecho una muy buena iniciación. Tiene zonias. Consigue sobrevivir. Pero Chaya está en muchísimo peligro. Y parece que esta pelea no va a ser buena para el equipo de Tiguan. Pero cuidado porque ahora mismo está el casante completamente solo contra el equipo azul. Y no sé qué ha pasado con Viego. Creo que Pobby le ha tirado la ulti. Y cuidado porque a pesar de decir que Tiguan está un paso por delante en las peleas. Le acaba de salir muy mal esta pelea. Se lleva el dragón, el equipo de Quantum Freaks. Es real también. Y yo creo que sí. Efectivamente esto va a ser Nashor para el equipo azul. Probablemente estamos en un punto muy importante en la partida. En el que esto podría decidirla. Y va porque Viego parece que quiere conseguir acción. Y si lo están enseñando. Tanto puede ser que haya robo de Baron Nashor. Ay, ay, ay. Cuidado porque parece que van a hacerle focus. Se lo intenta llevar pero no tiene daño suficiente. Y se va a llevar el Baron Nashor. El equipo de Quantum Freaks. Es muy posible que tengamos aquí el ganador de la segunda partida. La cual nos va a poner en un 1 a 1. Nos podemos ir a un tercer mapa. Claro, porque Poppy está aquí intentando hacer un poco de daño a esta Chaya. Pero no se asusta. Y vemos como Poppy está buscando el flanqueo. Se acaba de dar cuenta. El equipo de Quantum Freaks se acaba de dar cuenta. Pero T1 sigue buscando el flanqueo. Cuidado porque Poppy tiene muy buen ángulo para hacer aquí una pelea. Y ojo aquí, ojo aquí. Porque se puede venir. Acaba de tirar la ulti. Acaba de tirar flash. Muy buen flash. Muy buena ulti. Rematan a Karma. Y cuidado porque esto puede sentenciar la partida ahora a favor de T1. T1, doble kills que se acaban de llevar. El Real puede estar en peligro. Pero aguanta muy bien. Y cuidado porque acaba de llegar Cassante para el flanqueo. Esto pinta muy bien para T1. Están tirando muchísimas torres por el otro lado del mapa. El equipo azul, el equipo de Quantum Freaks. Están abriendo completamente la base. Y parece que lo que pintaba muy muy bien. No ha quedado tan bien para el equipo de T1. Ya que han destruido todas sus torretas. Aquí porque vemos como están empezando a pusear bastante. Cuidado porque puede meter a Poppy bajo torre. La acaban de destruir a esta Poppy. Muy buena jugada. Como T1 quiere tradear esta torre del carril superior. Por el dragón. Lo cual no me parece mal. Ya que te pone en punto de alma. Pero ya puedes ir recaleando. Como Poppy está buscando el flanqueo. Cuidado porque depende de este flanqueo se pueden dar las cosas. Muy buena ulti. Pero consigue escaparse real. Y aunque parece que se intentan llevar a Karma. No sé si será suficiente. Se la consiguen llevar. Parece que intentarán matar a Poppy. Poppy no tiene flash. Poppy va a morir. Muy buena iniciación por parte de Reckles junto a su equipo. Y por fin van a abrir esta torre de medio. Vemos como está Rumble haciendo un flanqueo. Puede meter una ulti bastante poderosa. Y vamos a ver. Porque aquí Rumble está intentando hacer bastante daño. Pero no ha sido la mejor de las ultis. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es brutal el daño que tiene el equipo. De Quantum Freaks. Están destruyendo a este cazante. Que ojo porque puede morir en cualquier momento. Rumble tiene el flash. Puede meter un flash arpón. Flash arpón. Va a intentar matar a Chaya. Pero no es suficiente. No muere nadie. Muy bien por parte de Real. Consigue rematar la kill de esta Nico. Muy bien jugado por parte de Bull. El varón Nashor completamente gratis. Y vamos a ver si con este varón Nashor puede ser suficiente para encadenar el push final. Que está tirando teleport. Cuidado porque ahora tiene un muy buen flanqueo. Se lo va a hacer. Lo va a hacer. Muy bien bloqueado. Cuidado aquí porque Pobi puede tener la partida en sus manos. Pobi tiene la partida en sus manos ahora mismo. Muy buena iniciación. Acá se ha ido una triple iniciación. Cuidado porque tiene el Zonias. Buen follow up por parte de Reckles. Pero parece que Azir pega demasiado. No tienen daño suficiente. Y vemos como T1 también consigue hacer muchísimo daño. Pero tiene muchos minions ahora mismo. En su base. Y a pesar de haber sido una iniciación muy buena. Parece que no será suficiente para volver a la partida. Veremos si sí es suficiente para hacerse el dragón. No lo tengo del todo claro. Disculpad. Estaba teniendo una llamada importante. Por suerte no nos hemos perdido nada relevante. Vamos a ver porque aquí se puede venir el último push de la partida. El push final. Vemos una ulti de Rumble para intentar desgastar lo máximo al equipo de T1. No sé si ha sido suficiente. Muy buena iniciación por parte de Rakhan. Vemos aquí que la ulti de Nico no es tan buena. Pero Reckles acaba de hacer una iniciación brutal. Cuidado porque podemos tener un momento de T1 en el que hacen una remontada épica. Este real está en muchos problemas. Ya no tiene el flash. Pero cuidado porque la base está en peligro. Madre mía. Qué locura de partida. Puede pasar cualquier cosa en este punto. Vemos como Pobi está a punto de morir por parte de los minions. Madre mía. Menuda iniciación que se ha marcado ahí. Nuestro amigo Reckles. Que dije que no estaba muy cómodo con Rakhan. Pero cuidado porque va 1-2-15. Ha participado en 16 de las 18. Quieren rushearlo. T1 lo va a regalar. No se la quiere jugar. Y madre mía. Vemos como Azir está tirando un teleport. No veo donde está tirando el teleport. Lo ha tirado. En una zona completamente rando. No entiendo qué ha pasado. Poca cosa. Ay Pobi. 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 Creo que se acaba de perder la partida. GG. Va a ser GG porque esta iniciación por parte de Pobi. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Parece que intentará matar a Rumble. No sé si será suficiente para que pueda aguantar T1. Vamos a ver. Vamos a ver si será suficiente. Pues aquí como tiene muchísimo daño este Real. Es lo que me preocupa. El Real está muy fuerte ahora mismo. Está prácticamente gratis. Pero vemos como Chaya está intentando pegar bastante. Muy buena ulti por parte de Azir. Cuidado porque Chaya puede hacer muchísimo daño. Chaya acaba de reventar la pelea. Cuidado porque puede venirse la remontada por parte del equipo de T1. Solo queda Poppy viva. Madre de Dios la que se está liando en esta partida. Vemos el teleport por parte de Cassandra a la parte inferior. Vemos que hay una aleada bastante grande. Ojo porque esto puede ser partida. Si consigue este viego matar a Poppy puede ser partida. Los timers son muy altos. 30 segundos el timer más bajo. 17 ahora mismo tiene Rumble. No sé si va a ser suficiente para Rumble defender. Van a intentar cancelarle el back a Poppy pero no lo pueden cancelar. Y parecía que podía ser partida para T1. Pero no lo va a ser. Lo que sí que van a tener es el posicionamiento en el dragón. Vamos a ver porque Rumble tampoco está en la zona. Y ojo porque no sé qué va a pasar aquí. Desde luego se van a llevar el dragón. Se lo llevan y cuidado porque hace flash aquí Cassante. Ahora Poppy quiere sacarse el play. Quiere redimirse de la jugada que hizo antes. Y parece que habrá aquí pelea. Pero muy bien el Azir intentando terminar la partida. Cuidado, 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 cuidado. Porque Azir pega muchísimo en este momento a las torres. Y parece que sí, parece que Azir se lo va a llevar con la ayuda de los Kevins. No podía ser más anticlimática esta partida. GG, nos vamos a ir al Game 3. Menuda locura de partida. Ya lo veis, puede ser muy bueno peleando. Pero si te tiran la base estás jodido. Nos vemos en la tercera partida.